Muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta oportunidad del entorno de la Iglesia Católica y la profecía de Fátima, la última profecía. Siempre dentro de la Iglesia Católica han habido engaños o mentiras. Entonces, la masonería trata de colocar tinieblas y confunde a las personas. La masonería se ha tomado la cabeza de la Iglesia. Todos piensan que es Francisco. Una gran, un pequeño aparte, no, porque no todos creen. Pero Francisco no es mazón. Él no es mazón. Francisco tiene ideas libertarias, de progresismo, de unidad. Y él pretende representar la cabeza de la Iglesia. Pero en realidad, quien gobierna el Vaticano, bajo las sombras, es Benedicto. Benedicto es un mazón. La masonería se apodera siempre de la doctrina en la fe. En una institución. El anterior mazón de la doctrina en la fe, lo sacó Juan Pablo II. Lo sacó en forma inmediata. Pero entró otro mazón, Benedicto. Siempre han tratado de engañar, de mentir. La profecía de Fátima había sido divulgada en 1960. Porque ahí entró un mazón a la Iglesia. A la cabeza de la Iglesia. Y... La profecía es tan simple de entender. Tan simple de entender de que... Lo que tú lees es muy literal. Es tan literal como decir... Un cerro de color azul. Un cerro de color azul. Tan literal. La profecía de Fátima dice... Un obispo vestido de blanco. Cogea. Sube el monte y ve la cruz de Dios. En Roma. Ve sacerdotes, monjas, obispos, cardenales, muertos a ambos lados. Santos muertos. Cuando baja. Ve. Es tomado prisionero y ha fusilado. La cabeza de la Iglesia. Va a estar en crisis. Estará llena de herejías. Y Dios va a destruir Roma. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es la profecía. El término... De un ciclo de la Iglesia. Después de eso va a empezar otro. El falso profeta no es Bergoglio Francisco. Es solamente un comunista. Que quiere transformar la Iglesia. Quiere hacerla... Acomodarla al mundo. Pero el Papa Pío X habló de esto. Y dijo bien claro. Los reformistas o los liberales son un cáncer para la Iglesia. Y al final van a quedarse solos. Eso es lo que les va a pasar. Porque el mundo tradicional de la Iglesia Católica. En todo el mundo. No van a cambiar. Sus tradiciones. Los sacerdotes a pie. Los que son... Que tienen parroquias. Que tienen capillas. Que tienen iglesias. No van a cambiar. Porque Dios va a impregnar en ellos. El espíritu y el razonamiento. Y el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es Dios. Porque de él sale la verdad. Entonces, muchos van a ser testigos. Muchos van a ver la verdad con anticipación. Quien es el mentiroso. Quien es el calumniador. Quien es el hereje. Cuando alguien vio hacer una adoración en el patio del Vaticano. En los jardines Vaticano. La Pachamama. Eso es herejía. Y la herejía, ¿qué es lo que produce? Produce guerras. Pestes. Conflictos. Violencia. Destrucción de la iglesia. El mal dentro de la iglesia. Porque el mal... ¿Cómo dentro del mal en una persona? Porque uno hace algo malo. Lo mismo le pasa a la iglesia. Como institución. Cuando ellos mienten, ocultan. Hay secretismo. Por ahí dentro del mal. Y el mal lo único que provoca es destrucción. El mal es autodestructivo. Hasta que Dios impone y hace justicia primero. Y después viene la misericordia. Entonces la profecía de Fátima está pronto por cumplirse. Cuando habló de la Virgen de Rusia, si no se convierte. La Rusia no se ha convertido. El segundo sello del Apocalipsis fue abierto en octubre del año pasado. Va a ser el país que hallar el conflicto armado y la violencia en todo el mundo. Ellos quieren poder. Porque el desequilibrio del poder lo hizo Obama. Cuando interrumpió todo el Medio Oriente. Cuando Siria fue destruida. Cuando ahí comenzó la tercera guerra mundial. Y Rusia intervino. Para salvar a los cristianos que habían. Entonces. Y la tercera guerra mundial podía seguir avanzando. Pero Dios la detuvo. Fue Trump. Que intervino y colocó el límite. La tercera guerra mundial va a volver a comenzar en el 2025. ¿Cómo se va a cumplir la profecía de Fátima? ¿Cómo Dios va a destruir Roma? ¿Por guerras? ¿O un meteorito va a caer? ¿Y va a destruir Roma? Una parte puede que caiga ahí. Pero va a caer en el mar. Porque un tercio de los peces van a morir. Y va a venir una peste. Y un tercio de la humanidad va a morir. Pero en general son dos tercios. De la humanidad que se va a morir. Por peste. Por guerra. Por violencia. Por hambre. Va a haber hambre. Por agua. Yo me acuerdo de una visión que tuve a través de un. De un budista. Porque ellos tienen también una profecía. Tienen percacía. Y les dije que ustedes los van a perseguir. Y se los van a comer. Y van a estar escondidos en catacumbas. Alumbrados por velas. Y efectivamente. Esa es la profecía de Dios. Porque ellos como son vegetarianos. Entonces se los van a comer. Entonces. ¿Qué conclusión tenemos? Benedicto es un antipapa. Pero no estoy seguro que sea el falso profeta. Puede que venga de Estados Unidos. Francisco cuando muera. Puede que seuma otro. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Si es el obispo vestido de blanco. Puede ser Francisco. Porque tiene problemas en las caderas. Cojea. El anticristo. El anticristo. La cabeza del anticristo. Va a venir. De Estados Unidos. Nuestro. A ser. Yo pensaba que era Obama. Se parece mucho. Al. Al. Al anticristo. Porque es el anticristo. El verdadero anticristo. Es el Islam. Y la cabeza de lo que lo va a dirigir. Va a ser una persona. Que está bastante influenciado por el Islam. Un hombre que odia. Al catolicismo. Que odia. El cristianismo y el judío. Judaísmo. Lo único que debe destruir a los judíos. Por eso al final. De la tercera guerra mundial. Viene un castigo. Ese castigo va a ser para toda la humanidad. Porque Dios va a salvar a Israel. Entonces. Uno piensa. Como va a ser ese castigo. Como Dios va a detener la tierra. Los tres días de oscuridad. Va a pasar un planeta. O cometa. Planeta que le llamamos. Quien va a provocar cambios en la tierra. Se va a detener. O va a transitar más lento. Va a haber una penumbra. Oscuridad. Van a salir demonios. Las placas de la tierra se van a mover. Se van a mover. Y van a provocar grandes terremotos. Y los volcanes que estaban dormidos. Van a despertar. Pero la gente que se esconde abajo a la tierra. Si no tiene fe. No comulga. No se confiesa. No se arrepiente de sus pecados. No saca nada con esconderse. No saca nada con aguardar agua. Víderes. Esconderse en container. Bajo la tierra no saca nada. Porque el que quiere salvar su vida. La fe será. Solamente eso. La persona que es creyente. Y tiene fe. Y cree en Dios. Y cree en el Santísimo. Van a estar felices. Porque va a llegar su liberación. Porque saben que esas personas. Si llegan a entregar su vida. Van a entrar al reino de Dios. Va a ser un alivio. Las únicas personas que pueden aminorar. Los dolores y sufrimientos. De la humanidad. Son los santos testigos. Están repartidos por todo el mundo. Tienen inscrito en su frente. El nombre de Dios. O yo pienso el nombre de su espíritu. Ahí. Entonces. La profecía de Fátima. Está muy cerca por cumplirse. No quedan. Yo calculo que no quedan más de. Diez años. Por eso al menos. Dios sabrá cuándo. Nada más que eso. Sería eso todo. Que tengan una hermosa tarde. Desde acá. Esta profecía. Me costó de entenderla al comienzo. Pero después me di cuenta. Que todo fue fácil. De entender. Gracias.